Tiene que saber que no es así, que la vida es una morsura Todo aquel que piense que está solo y está mal Tiene que saber que no es así, que la vida ahora nadie es solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un cargador Es más bueno vivir y cantar Ay, no hay que llorar